ok ok esto es rodolfiño blog acá por este canal no olvides seguirnos en nuestras plataformas digitales estamos en tiktok como rodolfoxvch en twitch como rodolfiño blog y también kick rodolfiño blog y en instagram rodolfiño blog 7 eres bienvenido a toda esta plataforma y bueno comentarles que vamos a reaccionar a un vídeo nacional nacional digo porque este artista tiene otra partida de nacimiento en otro país pero básicamente reside en bolivia y personalmente creo que su música ya es boliviana así que vamos a ver a ángel blanc sharks con esta canción que titula si te vieras así que empecemos a ver este material si te vieras ahí vemos a la cultura récords donde grabó si te vieras como yo te pego a ti no dudaría ni un poco de los que causas en mí en mí en mí suena bien suena bien tu vibra y tu aroma se siente en qué onda esa gente y que tu flow no entiende te escuché unas partes donde dice como blooming y oriente vamos a volver a escuchar esa parte que me parece bien genial que tu flow no entiende que tu flow no entiende me hace sentir diferente me hace sentir diferente tus besos son como un clásico versus blooming oriente creo en el destino y no en la suerte en esta cana tierra tu casa comerte si tú te vieras como te veo ya supiera que cualquiera quisiera hablarte y bododando de voz no olvido esa noche notan ese beat tiene un no sé cómo explicar un plak plak no sé pero cambia cuando entra el coro y ese ese sonido y ese esa parte donde diferencia el beat hace que te enganche si tú te viera que quisiera hablarte y bododando de voz como te veo ya supiera que cualquiera quisiera hablarte y bododando de voz suena genial no olvido esa noche no olvido esa noche de los dos no olvido esa noche si tú te viera como te veo ya supiera que cualquiera quisiera hablarte y bododando de voz no olvido esa noche de los dos si quieres nos escapamos y ven ricos la pasamos en un lugar igual está suave el secreto donde no van a encontrarnos que se joda todo el mundo que sepan que yo te amo a mí como esto lo han grabado o sea han grabado en todos los lugares en el estadio hemos visto más tomas al inicio y ahora está en un parque pienso en un balneario tú no hay otra mira cómo conectamos por ti con otra ya no quiero parece el jardín botánico no sé nada tal vez te cuente mi vida pasada pero yo no sé cómo es lo que hablaba morir nació una versión mejorada yo no tengo joya ni lujo pa darte pero pa eso este tema mai pa pegar en la radio y comprarte esa casa que tanto quisiste cerca esa mai me tienes loco me tienes so high me gusta tanto sobre todo tu vibe te juro que otra como tú no hay contigo fluyo así como un freestyle si tu te vieras como te veo ya supiera que cualquiera quisiera hablarte y vos dudando de vos no olvido esa noche de los dos no olvido esa noche de los dos me canto mami pero si tu te vieras como te veo ya supiera que cualquiera quisiera hablarte y vos dudando de vos no olvido esa noche de los dos ya ok ok ahí escuchaban la canción de Ángel 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 blanco charts la canción si te vieras bueno ahí escuchamos una buena canción bonita bastante bonita por cierto suena bastante genial y nada, para todas las personas que han podido ver este video pues yo recomiendo el video para que puedan ir a su página y también digerirlo o descargarlo y empezar a escuchar y apoyar a este artista que lo hace bastante bien temazo, temazo si es un temazo vamos a escribir aquí temo vamos a colocar temo congratulations oh no me deja por qué me da temo con gratulay con gratulatenos Gracias por ver el video.